Grand Final Excel Zero vs Eval Que hace 20 años no llega a una Grand Final Y tiene que hasta romper una silla para que el llegue a la Grand Final Y no me pongo a ver con ustedes Así no porque es así Para que le ponemos ahí hay par de cosas Que se lo sacamos Y ahora yo hago este Se lo comiendo el juego Yo en especial de ella que se que ya se hace con el juego Y salen unos juegos así a la vez Eso de frente lo vuelve la a Los fuimos todos los ojos Y la gente le pone la a ¡Qué rico! ¡Mira lo que es ella! ¡Ah! ¿Quién te crees que va a cambiar? No tú que es eso Dime un hombre Dime un hombre Te crees que va a cambiar y te hago Yo no le digo que te las hago ¡Qué es eso! No se mueve Me olvidaba de él Este... Después de ese match de conectado de ese port Ese port esta medio jodido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Por lo menos uno o tres! ¿Jmo? No, 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 no. Whiskey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.